Realmente, bueno, es una barbaridad, pero es una barbaridad propia de la época. Propia de la época. Y yo creo que está todo dentro de un plan general que es para que nosotros hablemos de aborto, para que nosotros hablemos de Barrio Nuevo, hablemos de Gioja y no hablemos de lo que está pasando en el país. ¿Me cuentas? Por ejemplo, para que no hablemos que el fiscal que investiga la causa de Correo, que son 90.000 millones, fue desplazado y lo pusieron a Policita. ¿Me cuentas? O para que no hablemos sobre que hoy YPF va a aumentar el 5% de la Nasta. ¿De noticias o no? ¿Te das cuenta? El tarifazo, lo que sigue con el gas, los aumentos que faltan en el gas, estamos pagando el gas más caro de importación del mundo, produciendo todo nosotros. ¿Me cuentas? Seguimos con el crecimiento económico invisible que dice Macri, un crecimiento económico que se ve que alcanza a muy pocos sectores y seguimos con la bicicleta financiera en donde se han fugado el 85% de los dólares que han entrado al país. Entonces todo esto está en ese marco. Como jurídicamente una aberración, no había ninguna razón para intervenir en el justicialismo. El justicialismo está en un proceso de unidad y de reorganización que se desempeñe conforme a la propia ley orgánica de los partidos políticos. El fiscal Dilelo, que es fiscal con competencia electoral de la Cámara Electoral, que por supuesto no puede apelar a una decisión del juez porque no es parte, pero ya esa decisión ha sido apelada por Gioja y las demás autoridades del partido, ha dicho pensar que los problemas de unidad del PJ se resuelven con una intervención, es lo mismo que pensar que a una persona que se murió, se decreta la nulidad de la muerte, esta va a resucitar. Es decir, una estupidez propia de Servini y Curia, que es una jueza funcional a cuánto gobierno de turno hubo. Hace más de 25 años que esta mujer ejerce la magistratura con competencia electoral, que es una de las más importantes que hay en el país. Yo creo que es una muestra más de lo que es la gente que gobierna, porque esto, no hay diario en el país y en el mundo que no hable de una connivencia mediática, judicial, política de quienes están en el gobierno, para tratar de impedir el proceso de unidad del PJ, ¿no es cierto? El PJ fue intervenido cuatro veces en su historia, si mal no recuerdo. En 1955, con la Revolución Liberticida, que además lo proscribió, fue intervenido en 1976, cuando asumió la dictadura más sangriente, más oscura de la historia argentina, fue intervenido con Menem, y ahora es intervenido con Macri. Todo para tratar de quedarse, en esta oportunidad, con una estructura que es solo papel y dinero, porque también hay dinero. Por eso hay que los partidos tienen un gran aporte del Estado, no solamente por lo que establece la ley, sino también por lo que obtienen por cada voto en una última elección nacional, en la cual, por ejemplo, en la última presidencial, imagínate que fue una elección que se perdió por un punto y medio, la cantidad de aportes en dinero que reciben por cada voto. Y lo ponen a este chico barrio nuevo, que lo único que alguna vez brindó una lección fue de que había que dejar de robar por dos años, porque se ve que ya se estaba cansando de robar. Y ahora, bueno, siguen en esto, ¿no es cierto?, en intervenir al justicialismo para tratar de evitar el proceso de unidad. No es la única intentona. Hay una intentona de lo que se llama el peronismo pro, que está encabezado por Urtubey y por gente de Córdoba, demandada por el gobernador Schiaretti, donde están incluidos en la última reunión que hicieron en Gualeguaychú, que prácticamente no reunieron a nadie, fue Cacerio y Yajora, en representación de Unión por Córdoba. Y estas son las acciones de esa corporación mediática, judicial y política que quieren impedir que el peronismo vuelva a su fuente, se una y como es el destino natural, vuelve a gobernar el país en el año 19, ¿no? Daniel, es decir que acatando esta jurisprudencia, digamos, esta orden judicial, no perjudica el 2019 la unidad, digo, si por ahí escuchaba ayer un periodista, que si Bernuevo va, dice, para el lado que creemos, dijo el periodista, que es para el lado de Macri, habrá que juntar las pilchas y, bueno, no armar un pejotas aparte, ¿no? Hoy existe una alternativa, que es unidad ciudadana, ¿no es cierto? El partido justicialista, además, no hay que preocuparse tanto, es como dice este periodista, Perón decía que lo importante del movimiento, el partido es solamente una herramienta electoral que debe constituirse cada vez que hay un proceso de elecciones y luego desaparece, entra en letargo y sigue trabajando el movimiento. Lo que pasa es que estos muchachos, como no entienden lo que significa el movimiento nacional y popular, creen que apoderándose del sello del partido van a dominar al justicialismo. Ya ha habido muchos de estos ejemplos en la historia, paso con Menem, paso con Menem, y no dieron resultados. No, no tengo ningún tipo de... Yo creo que estamos bien encaminados hacia la unidad y hacia que en el año 2019, como te digo, el justicialismo vuelve a gobernar la Argentina. No sé Córdoba. No sé Córdoba porque la expresión del peronismo en Córdoba, o que dice llamarse peronismo, no es peronismo. Es más de Macri.